7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Como lo anunciamos, saludamos ya con nuestro primer invitado que nos acompaña de manera presencial en nuestros estudios. Se trata de Salvatore Foti, analista político, catedrático, que está ya con nosotros para hablar de la realidad nacional e internacional de la política mundial. ¿Cómo está Salvatore? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinela. El mundo amaneció con una nueva preocupación con este problema bélico entre Ucrania y Rusia. En las últimas horas el gobierno ruso ha lanzado esta operación en contra de Ucrania. Ucrania ha hecho lo propio también en estas partes separatistas y esto se ha dado a raíz del envío por parte de los Estados Unidos de armamento de soldados y también por la intervención de la OTAN. El presidente Putin había advertido que en algún momento iba a reaccionar y ahora aquí está su reacción y se conoce, o al menos la información que viene de fuentes ucranianas, que habrían ya al menos 40 muertos fruto de esta operación militar. ¿Cómo entender este conflicto? ¿Cómo explicar lo que haya llegado a estos niveles? ¿Y quién se beneficia del mismo? Tomando en cuenta el precio del petróleo que ha llegado a los niveles que superan los 104 dólares. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Qué pena, ¿no? Que sea un día en el cual todo el mundo se acostó y se despertó con una guerra nueva. Guerra en el sentido más dramático de la palabra, si cabe el término. Guerra en letras mayúsculas. O sea, estamos hablando de un país como Rusia y de un presidente con una política evidentemente muy clara. Este ataque es evidente que estaba organizado, pensado, orquestado desde hace muchísimos tiempos y al final se dio. La situación solo puede empeorar, evidentemente, no puede mejorar. A corto plazo solo va a empeorar. Solo va a empeorar porque van a haber evidentemente muchas más víctimas civiles y militares. Se supone también que de parte y parte, porque parecería también Putin maneja un lenguaje, un discurso muy desafiante realmente. Porque decirle al mundo que cualquiera que se entrometa tendrá consecuencias gravísimas, como que él tuviera un paraguas milagroso. No sé de qué, porque también los otros, lastimosamente, tienen armas y esto solo puede empeorar. ¿Ese mensaje es a los aliados, a Reino Unido, al occidente de Europa y a los Estados Unidos? A mi manera de ver es primeramente a Estados Unidos, que es un rival, un adversario histórico de Rusia, pero a Europa. La guerra que empieza, no quiero ser catastrófico, pero Putin le declara la guerra a Europa, no le declara la guerra a Ucraina. ¿Por qué? Ucraina evidentemente es un estado que una vez que pasas esta línea, esta puerta, estamos ya en el corazón de Europa. Ucrania es el puente entre Rusia y el resto de Europa. Así es. Y por Ucrania es por donde pasan además todo el gasoducto. El gasoducto, hay intereses increíbles. De hecho, Europa en este sentido, qué pena que no se haya preparado o no haya podido prepararse con tiempo por tener reservas energéticas propias. Pero más allá de esto, es evidente que, reitero, la cosa solo puede empeorar. No sabemos cuántos nervios, cómo los nervios también pueden jugar. En Polonia ya van llegando tropas de Estados Unidos, van llegando más tropas. Y en esta situación, quién sabe, un avión que se equivoje de curso, algo, los nervios han de estar muy, digamos, sensibles, déjame pasar el término, puede solo empeorar, reitero, seguramente van a haber más víctimas. Y la primera víctima, como en toda guerra, ya lo sabemos de la verdad, por ende, ya empiezan a mentirnos, seguramente de parte. Eso es lo que le iba a preguntar, Salvatore, porque en esta historia siempre para un conflicto hay dos partes, si no, no podría haber conflicto. Pero desde el punto de vista incluso mediático, se ha tratado el tema como que solo el señor Putin tiene la culpa, digamos. Cuando ha sido un conflicto que ha venido escalando, y escalando por la intervención de varios actores. El propio Joe Biden, de la comunidad europea, de la OTAN, ha sido un conflicto que ha venido escalando de a poco, que ha venido con advertencias, con amenazas, y que se encuentra ahora en este punto ya, que explotó en una aparente nueva guerra. ¿Estamos ya a punto de una tercera guerra? Bueno, no soy nadie para poderlo decir, pero es evidente que pueden darse los escenarios, entre los varios escenarios, seguramente hay un escenario que nadie quiere, que puede ser de una escalada del conflicto, que puede involucrar a más países. Y esto sería gravísimo, no me atrevo a decir mundial, pero, o sea, sí, es algo muy serio, reitero. Si Estados Unidos, Putin ya lo dijo, si alguien más interviene, tendrá una respuesta rápida, como nunca lo ha habido en su historia. Lo que está diciendo es, estoy dispuesto a todo, la teoría del juego ya, ya no hay teoría del juego. O sea, Putin fue más allá, y ahora la única respuesta que puede haber después de las sanciones económicas, adivinen cuál es, es la militar. O sea, si Putin no va a entender por las buenas que hasta cierto punto le están dejando llegar, porque le están, porque como tú decías, Ucraina ya más o menos se sabía. Putin consideraba y considera a Ucraina una amenaza para la soberanía de Rusia, para los intereses rusos y todo lo demás. Entonces, esperemos que Rusia ahora, la cosa se vuelva a revés, que Europa ahora vea en Rusia, y será muy legítimo, un peligro inminente. Yo venía escuchando de camino a la radio a algunos medios europeos, y ahí ellos hablaban, la verdad, que este no es un tema nuevo, ¿no? Esto no empezó hace seis meses o hace un año o hace dos, esto tiene una historia que data de siglos atrás. Crimea también que fue. Exactamente, la isla de Crimea y de tal, pero esto es un problema que data de siglos, de los imperios de hace siglos. Y hay un asunto que es, digamos, mucho más cercano, que es el que ocurre hace 30 años, cuando se fragmenta o se divide la ex Unión Soviética. Ahí el occidente empieza a repartirse esos territorios, desmembran parte de la ex URSS, y esa es una herida que finalmente nos damos cuenta que nunca se cerró. Y hoy los medios europeos empezaban a hablar de la venganza de Putin, y sí, con respecto de lo que decía hace un momento Liceña, siempre cuando hay estos conflictos, estas guerras, empezamos a ver quién es el bueno y quién es el malo. Los Estados Unidos como el ángel salvador del mundo, los rusos, la China como los malvados que vienen a traer la Tercera Guerra Mundial. Pero acá estamos hablando también de, digamos, una intención, no me voy a poner de abogado del diablo en el caso de Putin, pero la intención de Putin, que además es un tipo que siempre ha sido y ha tenido un discurso super nacionalista, de recuperar parte de la soberanía de la Federación Rusa. Y bueno, también los países de la NATO se han multiplicado, desde la Segunda Guerra Mundial hay más, y es evidente que Rusia se siente atacada. Pero el hecho también que Putin haga discursos históricos de hace siglos, mejor se hubiese hecho profesor de historia, y estábamos todos más tranquilos. Pero bueno, pero también nos damos cuenta de que, a ver, es un conflicto territorial por un lado, pero hay unos de enormes intereses económicos. Y China, miren, no nos olvidemos, ahora hay evidentemente sanciones económicas hacia Rusia. Adivinen quién es el primer aliado de Rusia en caso de necesitar un soporte económico. Evidentemente tiene China al lado, también China tiene sus, llamámoslo así, sus intereses, sus problemas por ahí. Podría inclusive imitar a Rusia, Dios no quiera, en otras partes del mundo. Por ende, se está creando una situación, y ahí vale lo que decía antes Lisenio, o sea, es probable que este conflicto incluya un escenario mundial, que puede ser, además fíjense, la guerra no ha cambiado, en los siglos y todo, claro que hay más cosas, drones, la guerra cibernética, pero al fin y al cabo hay víctimas, hay misiles, hay tropas que tienen que invadir por tierra. Y fue también bastante ingenuo pensar, bueno, era la esperanza que todos tenían, pero en la noche, en nuestra noche, cuando empieza el ataque, muchos creyeron, bueno, se va a conformar con los estados, los países, los territorios que declararon la independencia, querían estar con Rusia, y no, es evidente, es que entran también en la ciudad de Odessa, que es importante, con tropas desembarcan, es evidente que se trata de una invasión a gran escala, y repito, a corto plazo esto solo va. Ahora, China manifestó esta mañana, ha tenido una posición como de intermediaria, como de mediadora, como de mediadora, no se ha puesto ni abiertamente, ni en contra de la OTAN, o de los Estados Unidos, tampoco. Dice que se ha mostrado su predisposición a ser mediadora, de tratar de solucionar esto, por la vía diplomática, por el diálogo y bajar las tensiones. ¿Hay un punto de retorno en esta situación? ¿Podría China adoptar ese papel de mediadora y bajar la tensión? Yo no le veo a China como mediador, porque China es otro adversario. Miren qué triste, tengo que recurrir a términos feos. Hay una parte occidental que hoy cuenta con adversarios, no digo enemigos, con enemigos no occidentales, que son los rusos hoy, y adversarios como China. Entonces, intermediaria China, China también ha sido cuestionada, más de una vez, por Occidente, por temas de, inclusive, política interna, sobre la libertad, el tema de libertad. No nos olvidemos lo que pasa en Taiwán, Hong Kong. O sea, China intermediaria, a lo mejor por debajo de la mesa, sí, pero en este momento China es, a mi manera de ver, está parcializada y es legítimo, está con Rusia, repito, es muy probable, porque los rusos también manejan seguramente de manera espectacular los escenarios, las estrategias, sabían que las primeras sanciones hubiesen sido económicas. O sea, Rusia estaba preparada, sabe que se metió, lo sabe muy bien, está dispuesta, según lo que dice Putin, a llegar a este conflicto mucho más allá, si así se lo quieren enfrentar. Entonces, la cosa en este sentido yo la veo preocupante y él piensa, seguramente, ha tenido conversaciones con China, China podría ayudar a Rusia en el ámbito, por ejemplo, económico. Ahora, los detalles es evidente, que lo vamos viendo, los iremos viendo en el día a día, pero la política es dinámica, esto también es bonito. Sí, puede ser que luego China, a lo mejor se acerque, el occidente tendrá que buscar un intercambio diario. Acordémonos que en este momento hasta las citas que tenían autoridades rusas de Estados Unidos, inclusive la semana pasada fueron cancelados, los americanos ya sabían lo que iba a pasar y la cosa, digamos, que no me gusta, no me gustan. Las víctimas creo que van a ser muchos más y la población, hay imágenes que ya son... Yo decía hace un momento, es increíble, es increíble eso de tener que decirlo así, pero yo empiezo a extrañarle a Trump, cuando... Yo me acuerdo una entrevista con Correa, a portas a las elecciones de los Estados Unidos, yo le mencionaba ese episodio, digo, bueno, recuerden porque Correa decía, es que es el momento de que los demócratas recuperen el poder en los Estados Unidos, yo decía, pero con Trump hemos tenido cuatro añitos de relativa calma y paz, porque Trump llegó con toda la locura y la excentricidad que le caracteriza amenazar que iba a invadir hasta Venezuela, pero finalmente no hizo nada, se dedicó a poner mucho orden puertas de adentro, o sea, él quería, digamos, ordenar el tema de la migración, con muy mal tono y tino, eso sí, porque hubo unos brotes de racismo súper fuertes, pero incluso se amistó con Kim Jong-un, mencionaba yo hace un momento en el comentario, y ahora esto pasa cuando los demócratas están al frente, entonces también creo que este tipo de eventos, Salvatore, y tú lo conoces bastante bien, porque ya lo vivimos, por ejemplo, con cuando estaba Clinton en el poder, o con el propio Obama, que tuvo una escalada loquísima en Medio Oriente, y que a pesar de eso ganó el Nobel de la Paz, entonces, una vez más refleja la hipocresía con la que se maneja la política internacional desde la visión del demócrata estadounidense. Bueno, antes para poner también en contexto, sería válido acordarnos que también Obama en un determinado momento habló de una línea roja, y le dijo a Putin mismo, no crucen la línea roja, cruzaron de largo la línea roja en Siria, me refiero a Siria, y no pasó nada. Yo no sé si los estadounidenses en general, o el mundo extrañe mucho a Trump, porque además de los discursos, también tenía una manera de hacer que, digamos, no solamente no era ortodoxa, sino que los hechos también del Capitolio, o sea, son imágenes que creo que cualquier ciudadano de Estados Unidos no esté muy orgulloso de lo que ellos hechos. Sin embargo, con los republicanos es evidente que a pesar de tener una política, política más fuerte, más decidida, más marcial, déjeme pasar este término, tal vez menos incidentes, lo que vemos, porque luego no sabemos lo que realmente pasa. Yo no sé si es mejor estar con los demócratas, con los republicanos, en un momento así, yo creo que esto hubiese sido un grave problema para ambos. Repito, Putin escogió el día, tuvo simplemente que escoger el día. Pero Trump se acercó a Putin, o sea, mantuvo unas relaciones bastante fluidas de comunicación con Rusia. Bueno, dijo también que es un genio en estos últimos, o sea, mientras ataca a Ucrania. Entre locos se entiende. Quién sabe si por ahí va la joven. A lo mejor los dos profesores de algo, cada quien uno de historia y otro de cultura cívica, tal vez no se hubiera sido mejor a la humanidad. Pero había una relación fluida entre Estados Unidos y Rusia que a mí me sorprendía. Lo que hizo con Corea del Norte fue extraordinario. Sí, bueno, y Corea del Norte también, no olvidemos, tal vez fue una coincidencia, pero fue un encuentro que se dio después de la gira más larga de un presidente de Estados Unidos por Asia. O sea, Trump fue de país en país a decirle quién sabe qué, o sea, a lo mejor él también habló de una línea roja, y luego, pero él sí, tal vez no la hizo cruzar, y tal vez de ahí se gestionó lo que también fue un acercamiento con Corea del Norte, que hoy en día justo, o sea, no hoy en día, en este último periodo, empezó otra vez a hacer lanzamientos, pruebas. Y también en Venezuela ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, me permito de, porque justo ahora que Rusia se mueve o se estaba moviendo, bueno, hoy en día ya está invadiendo Ucraina, ya se hablaba en Venezuela de hacer manifestaciones otra vez. Este, Salvatore, este es el inicio quizás de un nuevo orden mundial. Es, tal vez tenemos que recurrir a la famosa palabra, la guerra fría, ¿no? O sea, estamos volviendo, es evidente que Europa y Rusia, desde que empezaron a entrar las tropas rusas en Ucraina, yo estoy seguro que ya las relaciones sean frías, muy frías, y también habrá que ver qué dicen otros países, como, bueno, Alemania, que ya pararon el gas ducto. Y empezaron con las sanciones a Rusia. Sí, sí, no, las sanciones, por esto te digo, pero Putin lo preveía, no creo que Putin dice, vamos allá a ver qué pasa, o sea, ya tenía los escenarios, y por eso te digo, tendrá que recurrir a un partner económico válido. China, es natural, sería su aliado natural, y por esto te digo, puede ser intermediario, creo que es cuese parte China en este momento. Y es más, esperemos que China no tenga también planificado algo más, y ahí sí tuvimos la pandemia, el 2021 dijimos, peor, no puede haber nada, y parece que cada año vamos de mal en peor. Ahora, Salvatore, ¿quién se beneficia de este conflicto bélico? Ya sabemos que las pérdidas humanas es lo más grave, la infraestructura, en fin, una guerra es desastroso desde cualquier punto de vista, pero siempre alguien se beneficia de una guerra, de un conflicto, siempre. Económicamente, ¿quién se beneficia ahora de un precio del petróleo sobre las nubes, de algunas bolsas en los mercados internacionales que se han desplomado, otras que se han disparado, ¿quién se beneficia? Bueno, del petróleo ya nosotros no podemos decir que nos beneficiamos, porque dicen que cuando estaba alto el petróleo, todo iba bien porque estaba alto, y ahora que está alto, parece que igual tendremos que sufrir, así que el lastimo sea, Ecuador no se va a beneficiar, porque la plata que entra parece que para los otros sirvía, y para el actual gobierno no sirve, así que pena esto. Yo voy a dar una respuesta a Curzi, nadie se va a beneficiar, esto es muy grave, y si tenemos que buscarle las cinco patas al gato, en el sentido de quién se puede beneficiar, claro, países que producen petróleo y venden el petróleo más caro, es evidente que van a beneficiarse. También países que hoy pueden proporcionarle gas a Europa, pueden y seguramente se van a beneficiar. Hay evidentemente una guerra oculta, como tú bien lo dices, que es económica. Las bolsas de Moscú ya abrió en pérdida, creo, si mal no me acuerdo, cayó como el 4%, algo así, pero no quiero decir una barbaridad, de lo que creo que leí de reojo hoy en la mañana. Entonces, van a ver seguramente beneficiados a nivel económico, pero hoy en día el mundo, todos nosotros, creo que despertamos con ansiedad, despertamos como diciendo, permítame meterme el carajo, ¿qué está pasando? O sea, yo me desperté hoy, Salvatore, te confieso, a ver el teléfono, para ver si es que lo que había visto ayer no era un sueño, porque es de locos, sales de una pandemia, o sea, sobrevives a la pandemia mundial, mucha hipaa guerra, entonces yo ayer llegué a la casa después de jugar fútbol, te cuento, 10 de la noche, y me empiezo a ver el teléfono y guerra, de locos. Bueno, vamos a lo nacional, superamos el tema Ucrania, porque esta semana Salvatore publicó un artículo que está en la web de Diario La Hora, lo pueden buscar sorprendentemente, Diario La Hora, se titula Por mal camino, yo lo daba lectura el otro día, que conversábamos con Maximiliano Donoso, a quien por cierto le mando un abrazo, siempre está escuchándonos, Salvatore decía lo siguiente, el Ecuador hoy va por mal camino, el país vive un colapso social e institucional que parece insanable, la criminalidad sigue poniendo sus reglas solapadas por la justicia, y todas las instituciones que la componen cuando no se tratan de colusión. Los criminales no solamente no van a la cárcel, sino que pueden tranquilamente seguir delinquiendo, porque no hay autoridad ni voluntad política que sea capaz de impedírselo. Debemos tener el valor de decir que lo que hoy está viviendo el Ecuador es de total responsabilidad de quien gobierna, no de quien gobernó. Ecuador estuvo mejor cuando nos dijeron que estaba peor, y está desgobernado y dejado en la orfandad estatal. Coincide con lo que nos decía aquí Maximiliano Donoso, ausencia total del Estado, por eso es que la inseguridad está como está. Aseveramos que los que no ven lo que está pasando, ni lo que pronto podrá pasar, es decir, puede haber consecuencias peores, son los sabios de hoy quienes después de haber ganado una elección, hablándonos de lo malo que eran los otros, hoy representan a un país fallido e insalvable. El Ecuador no tiene rumbo, Salvatore. O sea, yo leí tu artículo, me quedé espeluznado, porque además lo suscribo punto por punto y palabra por palabra. Y bueno, antes que nada, quiero decir, La Hora es un periódico en el cual nunca, pero nunca me han censurado, he escrito siempre lo que he querido, así que, qué lindo periódico en el que escribo, más bien tengo el honor de escribir. Y volviendo al país, me salió en la panza, y realmente porque tenemos, tú sabes que tenemos límites, porque si no lo hubiese dado, y hoy podríamos hablar aquí cuatro horas de cómo anda el país. Estoy muy preocupado, y más allá de lo que escribo allá, estamos preocupados todos, creo, ¿no? Lo que también no pude escribir. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que este gobierno tenga patrones, porque también cada quien tiene que buscar patrón, sabemos que es natural. O sea, morenistas, esto me preocupa. Me preocupa porque, según yo, siempre lo he dicho, y suscribo evidentemente lo que afirmo, lo ratifico, el gobierno de Moreno para mí fue nefasto para el Ecuador, más allá de los objetivos políticos, ¿no? Yo creo que lo primero, si queremos conseguir solo objetivos políticos, que pobre, ¿no? Que pobre, porque de por medio estoy yo, estás tú, estamos todos los que nos escuchan, y ¿por qué el Estado está como está? Tenemos que hacer una demanda porque nos roban por la calle, por favor, no va a pasar nada. Es más, si te roban por la calle, por cierto, saben que nunca lo van a atrapar. Esto es porque el Estado no existe. Hoy hablamos, para nosotros es normal que se decapiten personas, ¿sí? Presas, que se maten, vamos, como más de 300 muertos, miren ya los números, como 300, 320, 280, y esto no es normal. Empecemos a entender que esto no es normal. Nosotros vivimos como normal que se cuelguen personas, cadáveres, en un puente peatonal en la ciudad de Guayaquil. Hoy que aparezcan cabezas en mochilas. O cuerpos sin cabezas. Pero estamos hablando que es normal que a un chico de 20 años le pongan la dinamita o no sea que le pongan explosivo. Y es normal, no pasa nada. Y ahí voy con este patrón del morenismo que es la sociedad vive una cosa pero nosotros estamos hablando de otra. Están totalmente desconectados. Realmente a mí me apena. Yo no soy para nada porque uno ejerce su... A mí nadie me paga, así que nadie me puede decir nada. Yo no tengo nada en contra del gobierno de Lazo, ¿sí? Puedo decir que inclusive está haciendo lo que un gobierno de derecha que ganó legítimamente en las elecciones debería hacer. Luego uno puede coincidir con el consejero, pero está haciendo un libreto de derecha que me parece súper legítimo. Quiere hacer tratado de libre comercio. lo del IES también un poquito me preocupa. Quiere ver lo del IES, quiere ver muchas cosas. Pero por otro lado tenemos la gente de verdad de que hablamos nosotros. Yo no hablo. Desatendida. Yo hablo que no hay medicina en los hospitales. Pero Salvatore, si bien es legítimo que el presidente de la república ponga en práctica su plan de gobierno porque ganó una elección, en eso estamos todos de acuerdo, pero hasta qué punto es legítimo que no asuma la responsabilidad de su gobierno con situaciones como la seguridad, como el desempleo, la economía en general, la salud, porque ya está gobernando, ya está nueve meses, además ha estado tratando de ser gobierno muchísimos años y se supone que una persona que ha estado en tantas elecciones y que llegó al poder estaba mínimamente preparada para ejercer su cargo. A esto voy y miren, más bien le respaldo a todo el gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido que todavía la gente o una parte de la población tiene confianza y sobre todo esperanza. El Ecuador hoy vive, según algunas encuestas, cada quien verá las suyas, estamos viviendo de esperanza, no tanto de confianza que lo vaya a ser. Cuidado, la luna de miel se acabó. Tal vez con algunos sectores de la sociedad, no, lastimosamente, pero porque la luna de miel significa que te amo porque sí, pase lo que pase y nos tapamos los ojos y esto es muy malo. Entonces, acabó la luna de miel, el presidente en este momento necesita, primero que no puede ser él a dar la cara por todo lo que pasa en el país. Tiene ministros, evidentemente, se ha equivocado, no se ha equivocado, tiene que remover ministros que son en áreas sensibles o por lo menos pedirles cuentas, decirles, darle un plazo. En un mes necesito, no en un mes porque mientras tanto se muere la gente, en dos horas arreglan el problema de las medicinas o lo del Bajo Ortiz, la gente haciendo cola bajo la lluvia. Esto, repito, no es normal. Estamos hablando, normalizando lo que no es normal. Debemos exigir al Estado cualquiera, al Estado y al gobierno cualquiera que sea que el ciudadano sea atendido. el ciudadano está totalmente desatendido bajo un paraguas de cinismo, de cinismo ciego que no, mientras nosotros hablamos que no hay medicina, se muere la gente, te asesinan, hay sicariato y todas nosotros hablamos que vamos a hablar no sé con quién, con este presidente, con el otro presidente, nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Es bueno dentro de un contexto normal. Oye, a Ecuador le faltan los principios básicos, sacar una cédula, vamos a hacer un trámite y la EMT no puede hacer la matrícula. es un sistema fallido total y lo de las cárceles también es responsabilidad del anterior gobierno, del de Moreno, ¿sí? Porque cuando desarma el Ministerio de Justicia, no yo, no los periodistas, las organizaciones de derechos humanos dijeron, advirtieron y que va a pasar. Lo que está pasando es porque se desmanteló un sistema mal llamado correísta, mal llamado correísta, se desmanteló un sistema estatal que funcionaba, guste o no les guste, que funcionaba para, y si yo le dijera que esto es, pongo por ahí, para ahorrar plata, porque necesitamos más plata en la reserva, o sea, internacional, y si fuera por esto que siguen desmantelando y nos siguen gastando un dólar, cuando hay, el país ahora necesita de plata, sube el petróleo y nos dicen que no sirve para nada, o dígame que no es así, no, no sirve, si sube el petróleo hasta pobrecito ya vamos a estar peor, pagamos una gasolina carísima, estamos nosotros, los impuestos ya sabemos que también nos han afectado, que se le pide al presidente, al cual todavía se le tiene confianza, porque es evidente que hay un sector que todavía le tiene confianza. Aquí en Quito Lazo tiene un respaldo súper importante. Yo inclusive me incluyo en el sentido que van nueve meses, creo que son hoy, que cumplo nueve meses, démosle más esperanza, pero él también nos tiene que dar razones para tener esperanza. Ahora, a mí lo que me preocupa, Salvatore, y tú decías con mucha certeza, yo coincido plenamente con eso, y de hecho, digamos, vamos con dos gobiernos que han tenido esa orientación, a ver, yo le añadiría algo, o sea, el desmantelar todo el sistema de rehabilitación social, de justicia, de seguridad que había en el gobierno de Moreno, se lo hizo por odio a Correa, eso no lo vamos a negar, ahí no hubo ningún estudio técnico para eliminarlo al Ministerio de Justicia ni el Ministerio Coordinador de Seguridad, no, no lo hicieron porque odiaban a Correa y porque lo hizo Correa y había que desmantelar lo que hizo Correa. Ahora, tú decías, y sí, es así, Lazo está gobernando, pero está gobernando probablemente para resolver los problemas que tienen que ver con, por ejemplo, el libre comercio, la inversión, que quizás son cosas que le interesan mucho a su sector, al sector al que él representa, a la banca, a los empresarios, a los inversionistas y de tal, pero se está despreocupando justamente de las cosas que tú decías que son las más cercanas, las más cotidianas, las que más nos afectan a los ecuatorianos. Está el tema de la seguridad, está el tema de las deudas, la situación económica, el empleo, el acceso a salud, a educación, etcétera, y finalmente ahí uno se pregunta y dice, bueno, en esos temas, en esos casos específicos, ¿hacia dónde está yendo el Ecuador? Porque tú decías por mal camino, y sí, o sea, hay un mal camino, ¿hay liderazgo? No, no creo que hay liderazgo, porque por eso pasa lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, por eso estamos ahora con una serie de rumores y de entredichos en la Asamblea Nacional de que si Zori sigue siendo o no sigue siendo presidenta, tenemos contralor subrogante, defensor del pueblo de reemplazo, no hay defensor público elegido por el Consejo de Participación, no se ha hecho la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, este país está viviendo un... Perfecto, y ahí también, miren, un chiste amargo, hablamos de delincuencia, si pasa algo, llamemos a la policía a ver cuándo llega, parece que el ciudadano... Pero la ministra, la ministra del gobierno dijo... Llegaron 20 policías que así fuese para todos los ecuatorianos, creo que yo mismo me levantaría, aplaudiría al gobierno, pero sabemos que no es así. El caos institucional que vivimos es gravísimo, no es normal, yo quisiera que los que nos escuchan empecemos a entender y a decir que no es normal, nos quieren acostumbrar a cosas que no son normales en un mundo, en un mundo que ya se va adelantando, va haciendo más cosas y no es normal que aquí nos falten medicinas, o sea, si decir esto es estar en contra del gobierno, creo que vivimos en una sociedad muy modesta, ¿no es cierto? Porque decir que falta medicina, aquí podría estar Correa, podría estar Pinochet, Mao Tse Tung, si falta medicina es responsabilidad del actual gobierno que se llame como se llame. si nos faltan las garantías, los derechos básicos, hoy, repito, nos puede pasar como ciudadanos cualquier cosa, no tenemos a qué recurrir, si no, vamos a ver si los ciudadanos tienen confianza en quién, en la asamblea, hablamos de la asamblea, queremos hablar de qué, de la contrarianía del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana, por favor, primero que a la gente no le interesa todo esto, o sea, lo siento, no le interesa, la gente habla de lo que nosotros ahora o de lo que yo pretendí escribir que es que las cosas básicas nos faltan y que el país nunca ha vivido tanta violencia, esto es, repito, no es normal, no podemos aceptar que lo que esté pasando que haya, tú cada día prende la televisión, Sinaloa, Sinaloa, prende la televisión, Sinaloa, dices, oh mira, estamos en Sinaloa, hay que hacer algo, ¿por qué no vemos algo tan sencillo? ¿por qué no hay más presencia policial y militar en las calles? ¿por qué no pueden hacer esto? Y así mismo lavarse la cara y decir, pero mire, lo estamos intentando, ni esto podemos decir, porque yo no veo, ah, bueno, los policías que veo son a veces de la agencia metropolitana de tránsito, sí, que respetamos todo porque sabemos que es un muy buen trabajo, son lo máximo que hay y evidentemente esta es la única policía que si hubiesen, tanto como los policías metropolitanos a cada esquina parándonos, hubiese, militar y policía, creo que estaríamos mucho más tranquilos y mucho más, más felices, no hay, hay mucha voluntad política para solucionar y dar prioridad a temas políticos y los temas sociales están totalmente olvidados y esto es grave para el país y para nosotros. ¿Y eso se puede convertir en una bomba de tiempo, Salvatore? Seguramente, o sea, ya empiezan a haber algunas protestas, una cosa que ha hecho creo bien el actual gobierno es también, o tal vez es una coincidencia, pero todo el mundo anda dividido, ¿no? Pachaguti anda dividido, la Asamblea anda dividida, mañana bailo tango con este, mañana con otro, hay partidos políticos que no sé cómo van a presentarse a las elecciones sesionales ya mismo porque hay algunos que de izquierda le ha quedado el nombre, o sea, de izquierda democrática, por ejemplo, me gana otro amigo y aparece otro partido, no entiendo qué partido es, no entiendo la identidad, hay pocos partidos que realmente ahora pueden ir a las próximas elecciones, de hecho, lo que decía también el Consejo Nacional Electoral, ahí necesitamos renovar la renovación parcial, nadie habla de esto, yo estoy bastante preocupado, ¿se les puede ir de la mano? Claro que se les puede ir de la mano, ¿a cuántos presidentes le han engañado sus mismos asesores diciéndole que todo anda bien y a los dos días ha pasado lo que ha pasado? Creo que el lazo, repito, yo tengo confianza todavía en el actual presidente, pero esta confianza va alimentada con políticas públicas, con hechos como el de la vacuna, por ejemplo, me parece espectacular, yo agradezco como ciudadano al actual gobierno porque nos hizo vacunar a todos, a mí me hizo vacunar. Pero te genera confianza, Salvatore, un presidente que dice que es respetuoso de las otras instituciones del Estado y del Estado de Derecho y de la democracia cuando decide respaldar a Guadalupe Zori pero avala el golpe institucional que dieron en el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, ahí yo encuentro una contradicción enorme. no es entre niños, no, es de parte y parte. Sí, pero hay contradicción y las contradicciones lo que menos pueden generar es confianza. Sí, bueno, confianza, imagínate, desde que empezó el gobierno. Llegó aliado del PSC, así es, habla con UNES, da la palabra Correa y se va con como tú dices, con IDE y con Pachacuti y después de esos bloques terminan divididos. Así es, están todos los... Esos mensajes generan confianza. Eso es bastante cínico, ¿no? Creo que es, quien sabe un poquito de política, es parte del juego, peores cosas se han visto y peores aún, lastimosamente, se verán. Hay una carrera, ¿no? Para ver... Además, fíjate, empieza lo del Consejo de Participación Ciudadana, inmediatamente hay una reacción por parte de la Asamblea también casual, coincidencial, que ahora vamos en contra de la presidenta de la Asamblea. Te cuento ahí también una anécdota, no puedo decirte quién, pero más de un legislador me han dicho, me ha dicho que... O sea, a la presidenta le falta un letrerito que diga, que diga, creo, y ya está completo y luminoso, todavía con lucecitas, así que... Eso lo dicen las asambleistas, así que yo no tengo nada que ver. Y Pachacuti no la sanciona, que eso es... O no la expulsa. Pachacuti, que evidentemente ahí también hay una pugna de poder, la palabra suena fea, pero es una palabra también que dentro de la política es legítimo, Querer acaparar poder, tener más poder. No sé si en este momento podemos decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos dentro de Pachacuti. Podemos decir que entre ellos, evidentemente, no se están hallando y esta división está en muchos sectores, en muchas partes y te digo, es propiciada, es casual, yo creo, pero esto sí, que el presidente para seguir teniendo confianza necesita cambiar algunas personitas por ahí, algunos ministros y digo una paradoja. ¿A quién sacarías del gabinete? Uh, no lo digo porque lo he dicho. Ponte que me llega la policía a mí también afuera. La ministra de gobierno tendría que estar afuera hace rato. Tú lo has dicho, qué gallo, Dorgue, yo gallo. ¿Qué te decía? Me parece que los ministros van a cambiar y te digo una cosa que yo sé que aquí van a saltar todos, ¿no? El mejor ministro que tiene, a mi manera de ver, en este momento, es el secretario de comunicación y les explico por qué. Bonilla. Bonilla. ¿Por qué? Este señor se tiene cada día, digan lo que digan todos los demás, que contar, armar una narrativa, posicionar una narrativa, a pesar de tener muy poco que, porque ¿qué cuenta? Y además teniendo ministros, también como era lo de Moreno, que cada quien salía y decía disparates, ¿no? Salía y decía cualquier cosa. Entonces yo creo que más bien de lo poco que pueden contar la diferencia con Moreno, porque repito, que pena, no pude profundizarlo, para mí hay muchas analogías entre el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo y esto no me hace correísta, no me hace correísta, me hace simplemente libre pensador. Lo único que cambia es que, mientras que la comunicación de Moreno era de verdad un espectáculo de comicidad diario, era verdaderamente hermoso, ¿no? Como comicidad, luego como, lastimosamente, como en el ámbito serio era un desastre, en cambio este gobierno con su equipo de comunicación, está sacando peras del olmo, ¿por qué? Les invito a pensarlo de esta manera, que si ustedes fueran de la SECOM y que vamos a contar mañana, tenemos muertos, tenemos esto, tenemos lo otro, y tienen que sacar siempre un libreto coherente. Me parece que los ministros que hay que cambiar son otros, que son las áreas sensibles, reitero, y las áreas sensibles cuáles son, a salud hay que darle el medio de la vacunación, pero ya tienen que reaccionar con las medicinas o hay que admitir que el Estado se rindió porque las mafias y los sabemos y los intereses económicos dentro del sector de la sanidad son muy fuertes, quien sabe se cualitos a lo del narcotráfico, mira, mira que locura que estoy diciendo, hay demasiada plata de por mí. Muchísimas gracias a la Tore, se nos agotó el tiempo, se nos quedaron algunos temas, muy amable por habernos acompañado con la Tore.